Con complicidades familiares a beneficio del presupuesto, un gobierno que duerme tranquilo cuando hay 43 jóvenes desaparecidos y cuando la mayoría de este país vive en la pobreza extrema. La tarea es no permitir que la agenda legislativa sea beneficio sólo de cúpulas o agendas privadas. Tenemos que identificarnos por lograr que las causas de los mexicanos sean nuestras causas, que los presupuestos sean para mejorar las condiciones en salud, en empleo y en oportunidades para millones de jóvenes. Antes del 2018 tenemos una oportunidad inmejorable. Gracias a la conducción de nuestro jefe nacional Ricardo Anaya, el PAN ha regresado a las victorias electorales. ¡Gracias! ¡Gracias!